Bueno muchachos, seguimos con Resident Evil 4, justo donde lo dejamos en el anterior episodio Ese es el... el vendedor Stranger Si te lo pintan como si fuese el malo Vamos a coger... ¡Uy! ¡Balas de rifle! Yo quiero cogerme aquí a la sniper y hacer... Se acabamos de guardar la partida, o sea, justo cuando hemos pasado de episodio Pero bueno, yo te guardo los datos, si te hace ilusión de nuevo, yo te guardo los datos El tiempo jugado, yo creo que es la mayor ida de pinza de la vida Mira, una hierba verde, pero esta no se puede recoger Esta es... ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Hostia! Lo que hay para allá, ¿no? Me comentan No me acuerdo de esta parte Pero... ¡Pinta fea! ¡Pinta fea! Y si nos han dado aquí Munizado Dune sniper Imagino que somewhere over here Por aquí, por algún lado Tiene que haber un sniper Si no, ¿para qué te van a poner munición de sniper? Si no hay ningún sniper, ¿no? O quizás el sniper está más para adelante No lo sabemos Yo creo que sí Vamos a tirar para adelante También se... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me dejes! Mira, yo me voy corriendo aquí de todo el mundo Vaya puta música de mierda que me ponen Que me deje, no quiero cuentas con nadie Ahí había un bidón Tío, pues no me pongan esta música Me pongo histérico con esta música Me voy a subir arriba Me voy a subir arriba, escalar, escalar Escala, ay, ay, que tengo aquí otro tío Ay, 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 que tengo aquí otro tío Ay, 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 que tengo aquí otro tío Se acaba de inmolar, pues sí, ya está Se acaba de inmolar Dejamos chistes aparte Tengo, espérate, tengo una granada incendiaria Si no mal recuerdo Granada de mano, si yo tengo, ah, la incendiaria está Está al lado, la equipamos Y la granada de incendiaria Vaya, vaya, vaya Granada de basura Que acabamos de tirar Se me ha ido, madre mía Que claro, la tiro ahí, bueno, en verdad no ha sido tan mala No ha sido tan mala como yo quería Pero nos vamos a curar Vamos a utilizar esta hierbesica Y vamos a coger la escopeta La escopeta hay que sacarla a pasear Porque no la habíamos probado y hay que estrenar ¿Dónde está? Hola, chaval ¿Puedo disparar desde la cadera? No Es bueno saberlo Aquí me quedo yo campeando Se mataron por detrás con mucho arte Vaya gestos, ¿no? Qué potente Qué potencia Munición de pistola ¿Me he quedado ya sin munición de la escopetilla? No Solo que hay que recargarla Le meto dos cartuchos Tengo misteriosamente seis Que voy a ser picadillo Inténtalo Inténtalo Mira, mira, mira ¡Triple! Uy, triple hit market Vamos a avanzar Me gusta más esta posición Porque hay otra escalera ahí Por si acaso me baja alguien Creo que aquí este sitio de campeo es... Vamos a esperar a que suba el otro Y le hacemos aquí un collat Ahí estamos ¡No, no, 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 no! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo! ¡Madre mía, chaval! De la que me he salvado De la que me he salvado hoy Pero espérate Que... Que la acabo de liar Detrás de ti, imbécil Y me voy a pegar yo a ti Espérate, espérate ¡Laca! ¡Triple! Y ahora, como estamos un poquito jodidos Vamos a sacar la pistolita Nos la equipamos Le hacemos pliqui, pliqui Pliqui, pliqui Quería que he pegado una patada Pero se ve que... Vamos a ver Te he pegado un... Tengo que darle más rápido al joystick Nota mental Nota... Noticia de última hora ¿Para que te has morillado o qué? Ya se ha muerto, parece ¿Me puedes quitar ya esta música de tensión? ¿Qué me falta? ¿Me falta alguno? Se escuchan... Se escuchan voces Vamos a esto Por aquí había una hierba Creo ¿Por qué me siguen poniendo esta música? Si ya no hay... Si tiene que haber, ¿no? Ahí arriba suena alguien Míralo Ya está Me siguen dejando esta música Tiene que haber algún... ¡Alguno dice! ¡Alguno dice! ¡Eh! ¡Que tiene Tomahawks! ¡Eso! 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 ¡Tu estampa que te parto! ¡Pausa táctica! ¡Pausa de última hora! ¡Ah! ¡La hierba amarilla te aumenta tu vida máxima! ¡Ojo! ¡Es bueno saberlo! Bajamos las pesetillas Y si me quedo aquí Ese me ha enganchado Pero ahora te engancho yo En verdad no ¡No! ¡Que no tenía pan! ¡Ese me pone a recargar ahí en mitad! ¡Madre mía! ¡Qué combo! Vale, si me lo mato también Vale, la estoy liando La estoy liando ahora bestial La estoy liando ahora Muy bestiamente Pero vamos a sacar ¿Sacamos? Sí Vamos a sacar la escopeta Tenemos aquí Tenemos aquí El clipazo Del siglo Vamos a recargarla Rapidito A ver si esa No me ha matado Se han suicidado En tres capasos ahí No lo sé No lo sé Pero Gastamos el El de este ¡Ay! Esto gira muy lento ¡Uf! ¡Uf! ¡Que no! ¡Me dejes! ¡Que me dejes en paz! Yo estoy en plan Súper Súper concentrado ¡Pero qué pesado! ¡Pero cuántos pavos salen aquí! Podría haberme ido corriendo Y olvidarme De historia ¡Guau chaval! ¡Guau chaval! A ver si es que aquí No paran de salir Tío Yo estoy aquí perdiendo el tiempo Como el que no quiere la cosa Como Como Me están Reventando La auténtica Vida Espérate Vamos a ver si con las dos Me cura entero Para no gastar la tercera Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Vamos a recargar esto Ya que no hay demasiada gente A ver si ahora me van a venir aquí Veinte ¡Aquí había munición! ¡Que se ha ido! No he visto como se iba Ya está, ¿no? Me está diciendo Que soy unos pesados De la vida ¿Qué me falta ya? ¿Qué me falta ya? Si ya no hay nadie más Bueno, pues nada Es que había aquí Estaba aquí la La reunión de Fiti Fiti Pardi Y yo Que no paran de salir O sea, es que no paran de salir Vamos a sacar la pistolilla Para los que nos vienen así En plan En plan poquito a poco No merece la pena Gastar Gastar munición De escopetilla Tontería Pero yo creo que Ya tienen que quedar pocos O sea, me he reventado aquí A todo el populacho Nos levantamos por aquí Por la ventanilla Pero yo creo que me da miedo Meterme en una casa Y eso Que me venga alguien así Por detrás Y me reviente la vida A ver qué me da ¿No estás muerto? Era un pesado Ya está Ya está Ya sí, ¿no? Ahora Ahora aquí Si me he quedado haciendo ese glitching Que tonto Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Oh, eh Casi que prefería estar En la otra parte En la que estaba, eh En vez de aquí Metir una casa Acorrolado Ya está Por fin Se ha ido la música Gracias Gracias Ya podemos examinar Tranquilamente Y ahora seguro Que no nos vamos a encontrar Nada Habíamos visto antes Así de pasado Un cofre iluminado Que se vio bastante Eh Aquí está Mira Justo Que habrá en el cofrecito Que habrá en el Un cacho de Emblema a mitad derecha Ajá Vale Ah Y eso era lo que necesitábamos Para poner en la iglesia ¿Recordáis que la iglesia Tenía un símbolo raro? Quizás necesitamos esto Para poner en la iglesia Puede ser que sí Puede ser que no Por cierto Aquí había un bidón rojo Que los bidones rojos En los juegos Suelen explotar Vamos a ratificarlo Gastamos una bala Para esto Sí Me habría vendido Bastante bien En vez de salir corriendo Eh Todos los que había ahí Haberle pegado Un tirillo al Al bidón Aquí hay algo Esto se puede romper Ay, 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 ay Ay, qué manera de expedición Y esto no se puede romper Y esto Subimos por el mismo Lo que aquí Pues estupendísimo Pues vaya pérdida de tiempo Vaya pérdida de tiempo Bueno, supongo que ese emblema Al menos Lo necesitaremos Para algo Eso es lo único que espero Volvemos un poquito Por aquí A ver si Por ahí arriba Hay algo Que no lo sé Porque hemos salido tan Tan espantados Que no he podido ver Si por aquí hay Cosita O si por aquí hay No sé Quizás no No encontramos nada Pero Si parece que hay algo Si parece que hay algo No sé qué es esto Pero hemos cogido La otra mitad Y aquí Que esto Me va a dar aquí Por cierto No soy el sniper Y en la casa Me están dando balas Para el rifle Y no me mola nada Simplemente por el hecho Puedo saltar por aquí Sin suicidarme Estupendo Estupendo Lo que no me mola nada Es eso Que me estén dando Munición de sniper Ah mira De hecho es que necesitábamos Esto Para abrir la puerta Ojo Que todo esto No me podría haber ido corriendo Sino que todo esto Que acabo de hacer Que hay aquí A escalar Todo esto que acabo de hacer Me ha servido únicamente Para seguir adelante O sea que Bueno Hierba amarilla Hierba amarilla La cojamos La guardaremos Para Para combinarla Creo que la hierba amarilla No se puede utilizar sola O creo que tiene más efectos Combinándola No tengo ni idea Pero por aquí Tiene más pinta De que No nos podemos encontrar Porque venimos De esa casa de allí Todo esto lo hemos investigado Por aquí ya está Tenemos las dos Insignias Que nos hacían falta Pues mira Sin quererlo Ni buscarlo Acabamos de completar Un puzzle Parece que algo Encaja de manera Hexagonal Pues evidentemente Como que no Vale Pues combinamos con esto Ya está Esto lo usamos Vale ya está O sea No quería O sea No tenía ni idea De que había ahí Una puerta Que teníamos que abrirla Con un puzzle Pero la hemos conseguido abrir Pues bueno Aquí tiene pinta De que va a estar El mercader No sé por qué Pero tengo la impresión Tengo la impresión De que tiene que estar El mercader cerca Habla todo gracioso Me acuerdo que me hacía Otra gracia O quizás no Y me estoy tirando Todo el triple No Lo de que hablaba Gracioso Si es cierto Esto no me mola nada Los sitios cerrados Oscuros No me mola nada Y eso que le he subido El brillo al juego Predeterminado Porque si no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera cero! Odio cuando se quedan No Eso, eso Me equivoco de controles ¡Patada! Vale Gol atrás de patada Y ahora hacemos Al L1 Es que saco Saco todo el rato El L2 ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces me pongo A disparar Sin querer Dejamos esto Creo que tenemos uno Por aquí atrás No Entonces que escucho Tiene que haber otro Delante nos va a salir otro Siempre la música esta De De acción Es por algo Vamos a ver si Joder Es que no puedo entrar Con ángulo Bueno, vamos a coger Esto de aquí ¡Por favor, la música! ¡Por favor, la música! Me pone histérico Me pone Intensión Ah Esta parte Estaba muy chula Posata no Vale, eso está bien Lo cubrimos aquí como podemos Agáchate Agáchate Uy Aquí el sniper Estaría cojonudo Porque hacemos Agáchate 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 Que va Va la mirilla esta Más torfiada Que eso Que con tres Jalees De verdad Me da ahí La piña Más random Que existe Pues me da Combina Nos vamos a tirar Esta Guardaremos Para cuando tengamos Una roja No sé lo que hace Una roja sola Que no me puede dar Desde O sea, es que Se dio con la escopeta En plan En rollo En rollo Yolo Por ejemplo A esta distancia Yo le pego Pero yo creo Que la escopeta No le está haciendo Demasiado damage Estoy perdiendo Mucha palabra De escopeta La recarga ¿Podemos corretearle? Si no Espérate Vamos a sacar la pistola Y en el momento ¡Hala! Tú le das llave El tesoro sin caer Armas 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 Equipar Tenemos tres balitas Solo Vale Se ha explotado Aquí hay dos cepos Que espero No pillarlos Y esto hacemos así Aquí estoy parado Creo que tengo Otro detrás Bueno Había dos O sea que me tenía Que quedar uno Por cojones Uy Que te jibo Loco Que te queda Esto Esto embobado Vale Quizás no tanto Pero por qué me das Si te doy gantes Tío Vale Ya está Ya está Ya está Tranquilidad Me pone histérico La música Así que Ahí había algo Cuando pasó por encima De los Que hijos putas Aquí Con el cosplay De Junkrat No puedo desactivar Los cepos Con esto A ver Si me acerco Un poquito más Si me acerco Un poquito más No se pueden desactivar Ahí me había visto Me había aparecido Ver antes algo Parpadeando Pero si no hay nada Pues vuelvo Justo por donde Acabo de venir Y estos 12 Pues que no Los vamos a pisar Y abrimos La puertecita Esta Que estaría bien Encontrarse una vida Aunque tengo Pero Deben tener Algo Pues mira No me gusta No me gusta Esta hierve sí Que esta hierve sí Que la vamos a usar Y estaría también bien Que me diese algo De munición Y que me dejase De dar Dinero Dinero viene bien Pero de donde Está el mercader No apareció Por aquí Aquí hay Ahí paré Esto Aquí tiene que estar El mercader Lo estoy presentiendo Falsa esperanza O sea Que ahora me estás diciendo Que estoy sin balas De nada Por lo menos Más que solo Había un tío Y aquí Hola 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 Que caída Ahí para allá Para abajo ¿No? Y ahí hay un pescaete Bueno Varios pescaetes Y no puedo meterme ahí Porque no tengo nada de muni Imagino que al pescado Se podría matar Pero Paso Paso completamente Eso supongo que también Se podrá coger ahí Algo Habrá alguna Algo chulo Seguro Seguro que ahí Tiene que haber algo chulo Aquí tiene que haber una máquina de guardar Pues no Pero Paso completamente No sé cuánto dinero Tengo que tener Pero tengo que estar forrado Tengo que estar forrado Porque estoy investigando todo Estoy cogiendo Prácticamente todo Eso sí Ahora yo como Paso por ahí Vale Vale Muy bien Muy bien Paso por al lado Para no pillarme la mina Y me pillo un Un cepo Estupendo Necesito munición Desesperadamente O sea Algo O un sniper Comprobar Parece como si giras ¿En qué sentido quieres girar? ¡Ay! Me encantan los Los acertivos de esto ¿En qué sentido quieres girar? Pues para acá Tiene que estar A ver Hay que girar ahora para abajo Para abajo A ver Para arriba No Para acá Para abajo Si se parece ¿No? Ahora justo la tengo invertida O sea que si hago así Ya está Así 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 Uy Tiremos la pista O quizás no tanto Llave insignia ¡Uuuh! Munición Munición Que voy a cambiar rápidamente la pistola Para tenerla Es que tengo 10 balas del sniper Y es que no tengo sniper Aunque recuerdo que en este juego El sniper tampoco era nada de Que he cogido Comunicado del alcalde Mucha letra Esto no me interesa Esto es palabrería Pondrá lo típico Ha venido mucha gente Aquí hay muchos zombies Evacúen la ciudad Pimpam Cualquier cosa así pondrá Imagino Puto susto Ahora como matamos nosotros A este bicho Sin munición ¿Vacúen? 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 Severe consequences Que churuta Los diálogos en inglés Me gusta más que el doblaje en español Suelo Prefiero el Same blood Lo siento Leon Pero Están dopados Así que nada Capítulo 1-2 Finalizado Siguiente episodio El 1-3 61% de De acierto Vamos a guardar La partita Y dejamos aquí Este nuevo episodio De Resident Evil Que si os ha gustado De Wallthrough Reventad el botón De hit like Para que siga subiendo Un episodio Pues imagino Que estaré subiendo Un episodio diario O algo así Por el estilo Y nada más que decir Muchísimas gracias Por acompañarme Un día más En mi canal Nos vemos En la próxima Adiós